Reyes Carrere, muy buenas, ¿cómo estamos? Mucho tiempo sin vernos, ¿cómo ha ido el verano y todo eso? Pues buenas a todos y a todas y nada, pues el veranito estupendo. Mucho monte, mucha naturaleza, o sea que estupendamente. Sí, hay que desconectar para luego volver a la rutina de nuevo. Bueno, hemos vuelto yo creo que al curso deportivo con la lamentable noticia del abuso de Rubiales sobre Jennifer Hermoso después, que todavía duele más, de que las mujeres del fútbol hayan conseguido el éxito más brutal de nuestra historia, que se proclamaron campeonas del mundo y parece que a las dos horas, Reyes, todo esto estaba opacado por el machismo al final. Sí, al final sí, yo creo que ellas tendrán un sentimiento amargo también por todo lo que ha pasado, que no te deja disfrutar al 100% del éxito deportivo. No obstante, yo creo que con los años vamos a ver la dimensión de qué es lo que pasó realmente. Creo que el campeonato, digamos, el reconocimiento de haber sido campeones del mundo, yo creo que lo tienen y que ahora mismo todavía está más reforzado, digamos, porque, bueno, están saliendo todos los denuncias anteriores que ha habido en la federación. Yo creo que todavía refuerza más lo que es el campeonato e indudablemente luego la dimensión social que está teniendo y el impacto mundial. Yo creo que, bueno, que es una ola que en un principio parece algo en contra, pero creo que lo tenemos que transformar a mejor, ¿no? Hacia el cambio de, bueno, todas estas situaciones que se venían denunciando desde hacía mucho y parecía que, bueno, ha tenido que haber un campeonato del mundo con la relevancia, el impacto mundial que tiene millones de personas, viendo ante la Casa Real, en fin, todo lo que hemos visto, yo creo que eso, bueno, gracias, digamos, a ese escaparate también está teniendo este impacto, es decir, ya, bueno, el gobierno se ha implicado y estamos teniendo ya lo que es el movimiento social que se está generando detrás de esto. Yo creo que, bueno, solamente se podía haber logrado con el fútbol porque es el que más impacto tiene. Entonces, bueno, si esto sucede pues en otro, en otra final de otro deporte minoritario, pues posiblemente hubiera pasado más o menos desapercibido como han pasado otras muchas cosas. Es obvio que el deporte es la maquinaria que puede cambiar las cosas en el deporte porque otras disciplinas deportivas hemos visto que ha pasado cosas similares a estas. O más graves, o más graves, muchísimo más graves. Estamos diciendo que poquito antes del Mundial ya se había salido, no me acuerdo aquí, qué selección africana que clarísimamente el entrenador abusaba y tampoco se ha caído nada, ¿no? O sea, eso es mucho más grave, indudablemente, ¿no? Pero no ha tenido este impacto mundial. En cambio, pues ahora yo creo que lo tiene y que, bueno, bienvenido sea, por una parte, ¿eh? Claro, es la lectura positiva que se puede sacar, yo creo que solo es esa. Te quiero preguntar un poco por todo para que tú digas lo que te ha parecido toda la semana. Hemos estado viendo desde ese beso sin consentimiento de Rubiales a Hermoso, hemos visto un montón de comunicados, hemos visto entrevistas lamentables, petición de disculpas que no se las creía ni la propia persona que las hacía. Hemos visto a muchos palmeros del mundo del fútbol aplaudir cosas que luego han tenido que recoger el cable. Hemos visto también el silencio, salvo honrosas excepciones de futbolistas. No sé, digo que quieras. Bueno, yo creo que aquí realmente la situación está, el tema tiene muchas miedas, ¿no? Hemos visto que las estructuras federativas tan jerárquicas, pues bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de cambiarlas. Se está viendo, digamos, el juego sucio que hay de poder, el juego de poder y de alguna manera que hay personas que están en esos estamentos y lo que menos les importa es el propio deporte, ¿no? Se están por otro tipo de intereses. Hemos visto también todo lo que es poner una maquinaria en contra de una jugadora, que me parece que está siendo todo esperpéntico, ¿no? Y cuando pensamos que ya, bueno, ya más que esto no va a pasar, cada día nos estamos encontrando con noticias con respecto a la fe de Rubiales, todavía peores que las anteriores. Yo creo que hay amenazas, hay chantajes, hay acoso, efectivamente, hay, pues bueno, toda esa gente que estando en ese mismo ente, digamos, han mirado para otro lado durante muchísimos años, durante muchísimos años y ahora en una situación que, sálvese quien pueda, pues parece que se están sumando, digamos, al carro de las condenas, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es realmente vergonzoso. O sea, lo que está en la imagen que está proyectando el deporte y, en este caso, el fútbol, a nivel organizativo y a nivel federativo, a nivel mundial, es realmente penoso. Yo creo que lo que se está proyectando fuera también es muy grave, ¿no? Entonces yo pienso que hay que darle una vuelta a todo, ¿no? Por otra parte, desde estas jugadoras ya el colectivo de mujeres del fútbol ya se venían reivindicando y han hecho multitud de denuncias. Tenemos ahí la renuncia famosa de hace un año de un montón de jugadoras y todo lo que eso trajo, ¿no? Que se les insultó, se les menospreció, que eran unas niñatas, que a ver qué se pensaban y, al fin y al cabo, estaban pidiendo reivindicaciones. Es decir, que en su actividad laboral estuvieran mejor, tuvieran mejores condiciones, ¿no? Y, lógicamente, en esa mejora de condiciones tienes un referente que son tus compañeros masculinos que tienen mejores posibilidades que tú, ¿no? Para la realización del trabajo, por lo tanto, en una misma empresa dices, oye, aquí lo que queremos es igualdad y tener igualdad de oportunidades para llegar arriba, ¿no? A unir todo con todo eso han llegado a ser campeonas del mundo. Yo creo que se demuestra que las jugadoras han tenido un compromiso deportivo de no dejarse caer por la situación y han rendido deportivamente. Y, por otra parte, también se está demostrando que esto tiene que cambiar. Es que no es posible. Es que todas las mujeres nos hemos enfrentado a situaciones en las que o te han tocado el culo o te han dicho algo y si de alguna manera te revuelves ante eso, chica, ¿cómo te quedas, no? Pues tampoco es para tanto. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente de la Federación Española? Bueno, pues tampoco era para tanto, ¿no? O sea, los dos estábamos muy contentos, ya, bueno, pero tampoco te da legitimidad para hacer lo que tú quieras, ¿no? Y, además, es una situación de poder. O sea, por aquí la podredumbre que estamos viendo es que tiene muchas aristas, ¿no? Ya también, bueno, con el tema de las condiciones laborales. Es decir, estamos hablando ya de que tiene que tener una dimensión muy importante. Esperemos que de esto se beneficie todos los deportes. Entonces, también ese, yo creo que es otro reto que tenemos que tener, ¿no? Es decir, vamos a desempolvar estas estructuras que están antiguas, que son, o sea, que no corresponden a una sociedad moderna como es la actual. Moderna estoy hablando en todos los sentidos, ¿no? Abierta, con ganas de aprender. Estoy hablando de la gente joven, ¿no? Que digamos que son los jugadores y las jugadoras y todo lo que, el entorno que tienes. Es algo, bueno, que está cambiando, ¿no? Lo que no podemos pretender es que los que dirijan ese barco pues estén en las antípodas, como es este caso, ¿no? Y ante eso nos tenemos que revolver. Y las antípodas, y por otra parte es muy importante que, bueno, que no solamente el quien ha hecho esta acción, que desde luego es denunciable, ¿no? Denunciable porque los protocolos lo ponen así, porque está vulnerando unos cuantos artículos de la misma ley del deporte, ¿no? Entonces, eso es, eso sanciona. Además, el acoso, además, bueno, las humillaciones que durante muchos años han denunciado las propias jugadoras, muchas jugadoras de la selección española que han estado durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, algunos aegos que no nos ha sonado a nuevo, no es nada nuevo este tipo de situaciones y esperemos que, bueno, que se dé pasitos adelante. Luego vamos con las similitudes, pero creo que este hecho ha provocado que muchos se retraten al final. Hemos visto tronloditas en medios de comunicación, hemos visto lo que digo, ¿eh? Los mononeuronales aplaudiendo todo lo que decía Rubiales porque, claro, era su jefe. Pero luego en cuanto a la FIFA inhabilitó a Rubiales y la FIFA inhabilita a Rubiales, obviamente, por el comunicado de Jennifer Hermoso, que está volviendo una imagen, eso al final ha sido el punto de inflexión y no sé si, como tú decías, hay muchas similitudes de estas, de este tipo de praxis, en otros sitios. En el balonmano las ha habido, por supuestísimo. O sea, y si no que pregunten lo que sucedió después de la famosa asamblea donde Blasquez subió el sueldo y las jugadoras se abstuvieron. Yo creo que ni siquiera votaron todas en contra, pero ahí ya hubo represalias. O sea, eso son evidencias. Pero, ¿tú crees que esto va a provocar, como decías, que empiecen a salir cosas o no crees por el miedo? Que luego vamos a tratar el concepto del miedo. Bueno, yo creo que ese debate ya está. O sea, ya está empezando a calar también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede permitir que se actúe de esta manera en una federación? ¿Por qué? Porque los mismos estatutos y el mismo Consejo Superior de Deportes de alguna manera ha permitido ese tipo de estructuras y de organizaciones y de maneras de funcionar que mayoritariamente, en muchos casos, son muy clientelares. Es decir, tú me votas a mí, yo te doy a cambio esto. Y esto, digamos, ese funcionamiento es que no es transparente. Es que si a una federación territorial le corresponde X dinero o X subvenciones porque va a hacer no sé qué proyecto o porque va a llevar a un club, a una fase sector que le conviene deportiva y económicamente, en fin, todas estas cosas que se deciden no estuvieran, de alguna manera, estuvieran mejor regladas porque independientemente, digamos, del presidente que esté, hay cosas que hay que arreglar de otra manera y se evita el clientelismo, que es, digamos, la gran lacra. Ahora mismo ya ese debate está. Es decir, uf, creemos que tenemos que cambiar. O sea, no puede ser que una federación, de alguna manera, que es una empresa privada con un servicio público, delegado, en fin, esta cosa que sí es pero... Y con subvenciones públicas también, en parte. A eso iba, ¿no? No son empresas privadas. Cuando dices, es una empresa privada, por lo tanto, estoy fuera de... No, porque reciben muchas subvenciones. De hecho, cualquier selección lleva una marca que es pública. Piensa, España, Francia, el país que sea. Lo que defiende es una marca. No tiene socios como la Real o el Atleti o el Real Madrid que pagan y banales. No, 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 no. Es otro concepto. Es un servicio público y, como tal, tiene la protección, tiene, digo, protección en sentido bueno. Es decir, tiene que tener las ayudas, tiene que... Bueno, porque es un servicio público. Vale, de acuerdo. Pero no podemos estar en misa y replicando las campanas. Es que esto no puede ser. Entonces, en este cambio, en este debate, en este otro debate también que se tiene que abrir con respecto a las federaciones, también está la paridad, también está otro tipo de asuntos, planes de igualdad, pero planes de igualdad, no papeles de planes de igualdad, porque se ha visto claramente. Tú tienes un protocolo contra el abuso y el acoso en el deporte, tú tienes un protocolo o un plan de igualdad que en la práctica se lo pasan por el forro. ¿Por qué se lo pasan por el forro? Porque pueden hasta que ha llegado esto. ¿Y por qué crees que se ha pronunciado tan poca gente de la selección masculina? Estamos viendo en imagen el tuit de Borja Iglesias, que para mí es el único real de todos. Es decir, un jugador que siempre ha estado posicionado con el compromiso social, no es nuevo, pero que además está en la órbita de la selección española, que ha sido internacional recientemente, y que no solamente ha criticado al presidente de la federación española, sino que él mismo ha dicho que no piensa volver a la selección a menos que las cosas cambien y este tipo de actos queden impunes. Pero, claro, luego la gente dirá, no, es que Casillas también se ha pronunciado. Bueno, ya, pero Casillas no está ahora mismo con ese interés. Igual que Jules Kundel, jugador francés del Barça, tampoco está en esa tesitura porque es francés. O sea, me refiero, ha habido más casos Iniesta, Bellerín, ya, pero es que ninguno está en la situación de perder algo como está Borja Iglesias. Claro, pero pierde algo si está solo. Si están todos, no pierden porque no van a echar a todos. Es decir, y eso es lo que ahora mismo está en la situación femenina. Tienes ahí 23 jugadoras que dicen que no van a volver hasta que no cambien, o sea, que no haya cambios estructurales de verdad, pues es que no las puedes echar. A estas sí que no, que son campeonas del mundo. digamos, en la otra parte que forman parte de la misma empresa, no nos olvidemos de la misma federación. Es decir, son sus compañeras, son sus compañeras, compañeras, digamos, de empresa. Todos están en la federación. Todos cobran de la misma bolsa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué Borja Iglesias está en una situación difícil? Porque es el único. Si se unieran todavía tendría muchísima más fuerza, no les van a echar a todos. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué este silencio? La verdad es que algunos lo han hecho, bueno, tú has citado algunos que han ido por delante, porque otros ya cuando la UEFA estaba no sé dónde, ¿no? Entonces, pues hombre, chicos, un poco de, yo creo que solidaridad entre compañeros de, bueno, entre jugadores y jugadoras, ¿no? Entonces, ahí también ellos están haciendo una distinción, creo que tendrán que explicar algún día el porqué, pero me imagino que, bueno, que también hay algunos audios con algunos jugadores del presidente de la Federación Española que, claro, ahora di algo, ¿entiendes? Pues bueno, pues ahí. ¿Y por qué crees que en el Balón Mano nadie se ha pronunciado? Es verdad que la Asociación de Mujeres del Balón Mano ha citado el comunicado de AFE, de la Asociación de Futbolistas, que no es FUTPRO, que es quien ha llevado todo este tema de Jennifer Hermoso, y es verdad que luego también a las 24 horas del domingo ya el Gijón en la Calzada, el Motif Gijón en la Calzada también publicó un tibio comunicado, vamos a decir, condenando todo esto, pero no sé por qué crees que los órganos del Balón Mano, clubes del Balón Mano, no sé, incluso diría jugadores y jugadoras. Es una buena pregunta que creo que deberían de contestar, yo no sé si me extraña, no sé si dirán que a lo mejor se respeta al ser otro deporte, pero no estamos hablando de otro deporte, estamos hablando de derechos, lo mismo que cuando se explotó porque a Vinicius le habían hecho un comentario racista, cosas que me parecían bien, también se movilizaron. En este caso, en este caso, yo no sé si algunos piensan que mejor me quedo quieto, no vaya a ser que me digan algo a mí, no vaya a ser que me digan algo a mí, lo demás no se entiende, porque es que antes he dicho los jugadores de la selección española tienen, o deben, o creo yo, que éticamente tienen que ser solidarios con sus compañeras de trabajo de misma empresa, creo que en este sentido ahora también, creo que todas las modalidades y todos los clubes de referencia, pues bueno, posicionarse en el mismo instante en el que pasa, claro, que si les parece mal, esa es otra, es decir, en un principio, pues bueno, tampoco tanta gente decía que eso era inaceptable, ahora muchos dicen que es inaceptable, ¿no? Entonces, creo que... Hombre, es que claro, ahora es un poco salvo y sé que no pueda, ¿no? Pero si tú tienes unos principios, pues al fin y al cabo los tienes, no sé, Robiales dice que él no hizo nada, bueno, pues aunque sea piensa que no hizo nada y irá hasta donde irá, que creo que va a ir muy lejos, ¿no? Pero otra gente que en un principio decían que era una tontería, que era un histerismo, ahora se dan la vuelta por completo y donde tenía unos principios, ahora señores, tengo otros, pues eso también denota que, bueno, pues que a lo mejor hay gente que tiene mucho que perder, ¿no? Pero creo que el mundo del balonmano y en este caso el femenino, pero sin hacer demasiada distinción entre el masculino y el femenino, porque bueno, tampoco me parecería correcto que Robiales a entregar la medalla a un jugador masculino en la garra de los huevos del paquete, o sea, oye tío, de qué vas, ¿no? O sea, creo que en ese sentido creo que hay una serie de cuestiones como la intolerancia con el abuso, el acoso, el menosprecio y bueno, todo tipo de agresión, de violencia sexual, pues yo creo que hay que condenarlo, porque es que no, va más allá del deporte, o sea, es más, no tiene nada que ver con el deporte, tiene que ver con otra serie de cuestiones de sociedades que todavía desgraciadamente somos muy machistas y que hay muchos hombres que además no les da la gana de cambiar o al menos de darse cuenta de que eso no está bien, ¿no? Pues bueno, ya veremos. Es que es un poco el tema de los principios la clave, ¿no? Hoy leíamos una noticia en prensa que decía Sumar, el partido político Yolanda Díaz denuncia a la federación de fútbol por incumplir la paridad y pide a su directiva que se disuelva inmediatamente. La coalición presenta el caso ante el CSD y apunta a los estereotipos machistas del organismo rector del fútbol español que se han constatado en casos como el de Jennifer Hermoso. Esto es un buen melón también, porque hay que decir que la federación española ahora mismo tiene en su junta directiva 16 personas junto al presidente Blázquez, 15 más el presidente Blázquez, y son 7 mujeres y 9 hombres, que es por encima del 40%, como dice creo la ley del deporte actual. Pero luego, claro, en la comisión delegada hay 3 mujeres de 15 personas y en el consejo asesor que es el que conforman las federaciones territoriales, solamente 2 presidentas de territoriales sobre 20 miembros de este órgano. Hay que decir también un poco que las intenciones son bastante reveladoras, porque la primera junta directiva de Blázquez que he tirado de Meloteca para revisarla tenía solamente 3 mujeres de 20 personas. Obviamente, empeorar era difícil en el 2013. Efectivamente, vamos a quedarnos además con que en ese sentido hemos mejorado, que se da caminos hacia la paridad. Obligaos, pero estamos obligados, porque si no, no estaríamos tantas mujeres, nos habría alguna, pero si no, adelante, vamos a ver. Con una de que estamos ahí, ¿qué hacemos? No es solamente tener el 50% de hombres y mujeres, ¿qué tipo de tareas tienen unos y otros? Hay que decir que los tres vicepresidentes que tenía la española en la junta directiva, dos son hombres y una es mujer. Eso es, entonces, ¿qué tipo, cuánto poder acumulan? Es decir, ¿qué poder de decisión tienen dentro de esas organizaciones? Esa es otra pelea, la primera es estar, hay que estar, y la segunda es tener voz. Y luego ya la tercera sería, ¿qué tipo de voz? ¿Qué tipo de voz? Una voz que desde luego favorezca la inclusión, la diversidad, la igualdad, la equidad, es decir, que una estructura que sea abierta, que sea transparente, que sea limpia, que sea democrática, que esto es muy importante, que no haya clientelismo, hacia eso tenemos que caminar, es que hacia eso, entonces, dentro de eso la paridad, bien, pero ¿para qué estamos ahí? Una de estar ahí, hay que pelear por lo que hay que pelear y posiblemente, bueno, pues esa gente que nunca ha trabajado con mujeres o que esa sección femenina la han tenido un poco anecdótica o porque queda muy bien hoy en día, pues bueno, vamos a darle de verdad todos esos valores que todo el mundo dice tener, ¿no? Que yo peleo, que yo hago, bueno, pues eso hay que ponerlo en práctica no sobre el papel, sino en práctica, entonces, la paridad desde luego, ¿no? en los órganos de la Federación Española donde le están obligando un porcentaje desde luego no está cumpliendo, tal vez no hace falta que le obliguen a uno, eso sería otro. Quiero tratar el tema del miedo, Reyes, porque en este caso de Rubiales, que todo el mundo ha visto lo que pasó, aún así se ha estado exigiendo que hablase Jenny, se ha estado presionando a Jenny y a su entorno como ya habían incluso adelantado los medios de comunicación en el avión de vuelta y demás para que se uniesen las disculpas de Rubiales. Yo este fin de semana he pensado en el caso de Cristina Fernández Piñeiro que creo que fue hace como tres años ya, tres años y pico o cuatro casi sucedió en el balonmano y es que ella que era la responsable del área de mujer del comité técnico arbitral de la Federación Española de Balonmano ella denunció un abuso que un delegado practicó contra dos árbitras con comentarios vejatorios y lamentabilísimos como entrecomillados según el ABC a ver si os preñan porque para esto no valéis o sea, ese nivel y ¿qué sucedió? que mandó un burofax a Blázquez a la presidencia de la Española pero es que claro el resultado fue que inhabilitan por un año a ese delegado que incurrió en acoso pero luego le cesan a ella también como responsable del área femenina del CTA entonces claro me refiero ¿cómo la gente va a denunciar? creo que lo decía el otro día en un concierto que he visto que se ha hecho viral en Twitter lo decía Lola Indio decía si en esta ocasión que todo el planeta ha visto lo que pasó todavía se duda ¿cómo queréis que luego mañana vayamos nosotras sin pruebas a denunciar una agresión sexual? hombre es que es muy difícil ¿y por qué hay ese miedo? porque hay una situación hay un miedo a denunciar efectivamente ¿no? o sea lo que le pasó a Cristina pues bueno pues es legal es un poco lo que te comentaba yo antes de normativizar y que no sea a golpe de a golpe de no sabemos muy bien sino que se tiene que normativizar ¿no? y esta es una situación que se podría normativizar yo que sé de la manera que sea es decir que no se pueda penalizar a alguien que está denunciando una situación porque ella también estaba en una situación de defender digamos a las que estaba haciendo su trabajo estaba protegiendo las árbitras de la cual ella era responsable de que todo fuera bien es que hizo su trabajo es que a Cristina se le penalizó en este sentido supuestamente o sea es por hacer su trabajo por hacer su trabajo o sea tú me mandas este trabajo lo hago ah pero no te gusta no te gusta porque tiene que ver con ciertos comentarios que los ha hecho alguien pero que el resto de algún lo permite lo permite o lo deja o no tiene tanta importancia en este en este caso ¿no? de Cristina tenía más importancia no pongas en juego lo que aquí de alguna manera nuestras actitudes machistas porque eso es más importante que el que tú hagas tu trabajo o sea esto es más importante y lanzas una visa navegante es la próxima persona que quiera denunciar una situación de superioridad de acoso de abuso de poder que también hay mucho o sea de jerarquización de humillaciones la próxima vez sabes lo que va a pasar pues claro ¿qué pasa? que hay gente como Cristina en este caso y que yo tengo mis valores yo estoy aquí porque me gusta yo no le debo nada a nadie no tengo ninguna ambición de poder sino que yo hago este trabajo porque de verdad me gusta hasta la médula y lo tengo que denunciar o sea es que pero no no siempre funciona así pues en este sentido claro ¿cómo no va a tener miedo? yo creo que todos todos hemos pensado un poco en esta Jennifer Hermoso es que estará o sea no solamente que ha estado en el foco es que son millones las reproducciones y fotografías imágenes que están apareciendo en todo el mundo con tu presidente cogiéndote de la cabeza y dándote un piquito o sea está en el foco mundial no por su trabajo y espérate si no va judicialmente hacia adelante y no le vemos a alguien declarando un banquillo que es que ya es la hostia ya es o sea un animal herido que se revuelve y dice y ahora me voy a llevar por delante todo porque está dispuesta a llevarse hasta la federación por delante ¿no? entonces ¿cómo no vas a tener miedo a denunciar una situación que has visto o que te ha pasado a ti con alguien que es jerárquicamente superior que puede ser un directivo que puede ser un entrenador que puede ser no sé qué de la federación y que eso pasa y ha pasado muchísimas veces ¿cómo no vas a tener miedo? pues es que al final te ponen a ti en el foco si no lo puedes demostrar te van a decir que eres cualquier cosa que te lo inventas una histérica o cómo te pones no te llaman tortillera o que necesitas no sé qué o que necesitas no sé cuánta que necesitas un buen macho eso es lo que necesitas lo que tienes que estar es callada y aguantando todo lo que sea porque si no no vas a aguantar no vas a aguantar lo que pasó todavía en el caso de Cristina recuerdo es que ni siquiera el gremio le apoyó o sea ni las propias mujeres árbitras le apoyaron y y claro esto retrata también a más de uno porque que yo sepa quien si es si no es así que alguien me corrija pero que yo sepa Cristina Fernández hoy día sigue siendo delegada EHF pero que no es no sirve la excusa de las capacidades de la de la valía de Cristina Fernández en fin perdóname pero ese es un argumento que se usa en el caso de Jenny ella me abrazó y en el caso de esta por ejemplo dicen bueno es que ya ya no 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 es lo que era o ya no nos vale es decir de alguna manera el foco lo pones en la otra persona cuando el agresor eres tú o sea no podemos desviarnos de foco desde luego no se puede poner en duda nadie ni que la hayamos visto arbitrar ni que la hayamos hayamos tenido relación ya una vez dejar el pitar como delegada o como miembro del colectivo arbitral nadie tiene duda de la valía pero ellos la van a poner entonces en este otro caso también la van a poner ella me levantó ella me tocó bueno pues no sé casi le falta decirle pues no sé que le había bajado los pantalones o sea es que fue increíble entonces ¿cómo no se va a tener miedo? es que pánico es que las anteriores que denunciaron se fueron a la calle claro sí sí que hay consecuencias siempre eso es obvio pero aquí Reyes hay que poner el foco realmente en el CSD que es quien permite todo lo que pasa en todas las federaciones nacionales deportivas de este país ¿crees que esto va a servir para ya no estoy diciendo que salga una cosa de un sitio una cosa de otro ¿crees que esto puede ser uno antes y después para que el CSD realmente cambie las estructuras cambie los sistemas electorales la elección de las asambleas y todo ese tipo de cosas? yo lo que tengo claro es que si el CSD no ha intervenido sabiendo que en muchas federaciones pues pasaban muchas cosas no lo ha hecho ahora lo va a hacer si tiene presión social y la presión social está siendo muy importante en las redes están encendiadas la gente está comentando en los periódicos está a tope personas de a mi alrededor que no saben absolutamente nada de deporte pero saben que ha pasado algo es decir todas esas redes clientelar que tienen muchas federaciones que están saliendo ahora después de la asamblea se retrató los que aplaudían luego criticaban y quien no esté en el deporte también se dice ¿qué es esto? ¿esto está podrido? ¿esto qué es? entonces si hay una cierta presión a quien esté a quien esté oye esto hay que cambiarlo porque es que es que van a salir más es que van a salir más van a salir más no olvidemos que a Mondelo de la selección femenina de básquet con un montón de títulos encima tuvo denuncias y la federación actuó con rapidez le cesó y metió a otro pero te quiero decir que no es nuevo entonces puede ser que sea una patata que estalle y que ciertas personas y muchas mujeres pierdan el miedo por lo que les ha pasado y digo es que a mí también me pasó eso pero claro como no soy nadie no soy nadie pues ni nadie me ha creído ni nadie me iba a creer por lo tanto la parto y lo llevo a otro lado ¿no? o el hecho de que muchas mujeres tengamos muy interiorizado que bueno ciertas actitudes ciertas cosas bueno pues déjalo pasar no pasa nada mira a otro lado pues a lo mejor es el momento de decir efectivamente no me tienen por qué hacer esto pues bueno es un pasito más adelante es un pasito más que se hace hacia digamos la igualdad y que se respeten los derechos de todos de todos y de todas hombres, mujeres y de todos los colores y estilos y que haya diversidad de verdad pues a ver si es un pasito adelante el que damos ¿no? ojalá sirva y yo discrepo en parte con la gente que dice que se está empañando mucho el éxito yo creo que sin el éxito no hubiese flotado este tipo de comportamientos que al final naturalizan al humano en momentos extremos y y sí yo creo que va a ser un anteayuno después seguro bueno no es que yo he empezado diciendo no creo que se le esté quitando méritos yo creo que es un mérito reforzado reforzado o sea se ha reforzado todavía más la medalla que han conseguido se ha reforzado creo que ellas también en este momento tienen una cierta responsabilidad en cuanto a ser punteras en un movimiento dentro del mundo del deporte practicado por mujeres ¿no? es decir los tocamientos los acosos que te traten como si tuvieras tres años los menosprecios tú no sabes nada esto lo hemos soportado todas y en más o menos nivel y en más o menos grado sabíamos que pasaban cosas que veías tú o que te contaba una compañera entonces claro eso sí está latente ahí y sin y sin ningún ánimo de que o sea para darle visibilidad no para que a nadie le metan en la cárcel en el monte dado por algo que pasó hace 25 años ¿no? pero darle visibilidad y esta es la realidad y esta es la realidad que no nos gusta y ahora es el momento de cambiarla estos jugadores de la selección de fútbol con un sindicato al frente con un sindicato al frente que se ha puesto en línea apartate tú te vamos a defender nosotras te vamos a defender y tú fuera de este foco porque si no va a ser imposible pero te vamos a defender nosotras creo que es algo muy importante para que el resto de modalidades y el resto de modalidades deportivas y otro tipo digamos el movimiento de la mujer deportista que quiere ser profesional pues bueno de pasitos adelante yo creo que están marcando el camino ellas Reyes mil gracias hablamos próximamente ya de balonmano en sí ¿vale? de deporte puro vale de acuerdo yo creo que bueno ya vamos a empezar este fin empieza la fiesta así que ya te digo la semana que viene la otra comentamos el inicio vale perfecto muchas gracias chao beyes besagur